Sinápsida o sinápsids, son un grupo de animales que incluye mamíferos y todos los animales más estrechamente relacionados con los mamíferos. Los sinápsidos primitivos generalmente se denominan pelicosaurios o sinápsidos de grado pelicosaurio. Los más avanzados parecidos a los mamíferos, los teráxidos. Los miembros no mamíferos se describen como reptiles parecidos a mamíferos erróneamente. También se les puede llamar mamíferos troncales o protomamíferos. Los sinápsidos tuvieron su auge en el Pérmico y la mayoría desapareció con la gran extinción del Pérmico. En el Triásico los sobrevivientes de tamaño grande fueron acabados por los denominados dinosaurios, ya que ellos eran más competentes. Los sinápsidos más pequeños se desarrollaron hasta volverse en los denominados mamíferos. Aunque suene raro los primeros sinápsidos en el libro de King Kong 2005. Existen y hoy veremos estas criaturas. Licaesaurus o Licaesaurus kirkii, que significa lagarto lobo de Kirk, es un gorgonóxido gregario que habita en las llanuras de las tierras bajas de Skullisland, probablemente descendiente de Licaenopsen. A medir mide 4 a 5 pies de largo. El Licaesaurus es un depredador inteligente del tamaño de un perro que caza principalmente en la hierba. Al aparearse. Vivirán con su pareja de por vida. Las parejas cavan madrigueras en el suelo volcánico y las revisten con vegetación seca para sus cachorros, la mayoría de las veces mellizos. Capturan una amplia gama de presas, se alimentan de cualquier cosa más pequeña que ellos mismos y, a menudo, siguen a carnívoros más grandes como Uberbecks, con la esperanza de robar bocados de sus presas. A pesar de que podrían ser devorados. En grupo pueden atacar y agarrar a los jóvenes dinosaurios indefensos, como el de Ferrucutus. Una de sus presas favoritas son los huevos del Brutonis. El astuto Licaesaurus ha desarrollado tácticas para atraer a las madres Brutonis de sus valiosos huevos. Acercándose visiblemente al nido. Este Licaesaurus actuará como señuelo, atrayendo a la madre protectora de su nido mientras el otro asalta el nido desprotegido. Una valiosa fuente de proteínas, los huevos del tamaño de un melón valen el riesgo de burlarse de un depredador más grande y peligroso. El individuo señuelo tiene que juzgar su pista con cuidado. Si va demasiado lejos, la madre Brutonis podría abandonar la persecución para volver de nuevo con sus huevos. O si está demasiado cerca y la táctica podría convertirse en un desastre. Y también los posibles ladrones de huevos se convertirían en la cena para el pájaro padre hambriento. El Videnzaurus o también llamado Videnzaurus Mertavili. Es un pequeño gorgonópsido rayado y nocturno de las tierras altas de Skullislandia. Que mide entre 5 a menos 6 pies de largo. El Videnzaurus es un depredador nocturno del tamaño de un perro estrechamente relacionado con el Licaesaurus de las Tierras Bajas y el impresionante gladiodón de abanico al igual que estos carnívoros. Son solitarios, excepto en la temporada de reproducción, cuando las parejas apareadas pueden permanecer juntas durante varios meses. Un Videnzaurus usa un agudo sentido del olfato para olfatear presas pequeñas o grandes dormidas en la oscuridad de la noche. El Malamagnus o Malamagnus badum es un dinocéfalo grande, pardo, semiacuático, parecido a un hipopótamo. Los Malamagnus que habitan en grandes manadas se alimentan de juncos, nenúfares y arbustos en las aguas poco profundas dentro y alrededor de los cursos de agua. Ellos son vulnerables a depredadores como uberrexes, tienden a ramonear y pastar a lo largo de las orillas de los ríos o en las aguas poco profundas para brindarles a los carnívoros menos cobertura para las emboscadas. Su tamaño los mantiene a salvo de todos los depredadores acuáticos, excepto de los más grandes. Como Piranadón. Las amenazas terrestres más pequeñas se eliminan mediante la intimidación, todos los miembros adultos de la manada participan en la protección agresiva de su territorio contra rivales o invasores no deseados. En la época de cría, los Malamagnus se vuelven especialmente agresivos e intolerantes, vigilando y protegiendo celosamente los territorios. El Malamagnus tiene mandíbulas enormes para sinápsidos no mamíferos de su tamaño. Aunque son herbívoros, sus colmillos se usan para impresionar a las hembras. Los rivales cierran las mandíbulas como ciervos que luchan y tratan de hacerse a un lado. Los poderosos músculos del cuello son la clave en la competencia, y los machos jóvenes perfeccionarán su fuerza en batallas simuladas. Sus huevos grandes y gomosos se ponen en pequeñas nidadas en medio de la vegetación cerca de la orilla de los ríos. Los jóvenes eclosionan bien desarrollados y se unen rápidamente a la manada, creciendo sustancialmente en su primera. Un ágil depredador arbóreo, es el escimitodón. Esta criatura come pájaros y lagartijas, tanto en el suelo como en los árboles. Cazadores solitarios, excepto cuando se aparean, los escimitodón son sorprendentemente fuertes para su tamaño y pueden derribar incluso a algunas de las grandes aves no voladoras que hacen de las selvas su hogar, como Ilaeonis. Los escimitodontes son saltadores increíbles. Pueden cubrir hasta 20 pies con un solo un simple salto. A veces pueden recorrer varios kilómetros sin tocar el suelo. Escimitodón tiene garras largas y curvas, pero las usa principalmente para escalar, prefiriendo emplear sus dientes caninos en forma de daga cuando somete a la presa. Por lo general, una sola mordida es suficiente para causar una herida mortal. Las hembras ponen sus huevos en grupos de dos o tres dentro de un árbol hueco o en una cueva debajo de las raíces. Quedándose con los huevos, los encuba y cría a las crías mientras el macho caza y regresa con comida para ella y las crías. Las crías nacen con colmillos cortos, capaces de masticar los pequeños bocados de carne que su madre les cortará. Sus dientes completos en forma de sable no crecen hasta que tienen un año. Una vez que las crías tienen alrededor de cuatro meses, el padre abandonará a su pareja para volver a una existencia solitaria. Los jóvenes permanecen con su madre, aprendiendo de ella mientras caza. Uno de los animales únicos más extraños de Skull Island es el extraño insectívor Termitosaurus. Comúnmente llamado Termitosaurus. El Termitosaurus tiene una ascendencia compartida con los sinápsidos escenacodóntidos cuadrúpedos carnívoros. Sin embargo, opta por una dieta de Skull Island termite y otros insectos pequeños. Con garras robustas y dientes sobresalientes como colmillos, un Termitosaurus puede desgarrar nidos subterráneos y montículos de termitas de Skull Island duros como el cemento, lo que permite que una lengua notablemente móvil, larga y pegajosa lama a los insectos del interior. Un agudo sentido del olfato guía al saqueador eupelicosaurio a las cámaras de crianza de una colonia de hormigas o termitas de Skull Island. Los termitosaurios pueden defenderse con fuerza cuando es necesario, pero su principal defensa es un par de abánicos dorsales de colores brillantes que se despliegan rápidamente y parpadean para asustar a los posibles depredadores más grandes. Los cinodontes voladores que no son mamíferos. Son premamíferos. Los Pugbats son cazadores nocturnos en manada que se especializan en derribar presas grandes. Familias de hasta 15 adultos y sus crías anidan en troncos huecos y huecos protegidos creados por árboles caídos en los bordes de las llanuras de las tierras bajas, y emergen al atardecer para cazar en la penumbra antes de que oscurezca por completo. Los herbívoros dormidos, como Ferrucutus, en los campos abiertos son su principal presa. Asustando a la manada con llamadas espeluznantes, la manada se abalanzará en masa sobre los individuos jóvenes o enfermos que han aislado entre la multitud, apuntando hacia la garganta y el estómago, donde la piel más delgada otorga acceso a más vasos sanguíneos. Las bacterias feroces en la saliva de los Pugbats pueden provocar un shock coronario espontáneo en la presa, muriendo de insuficiencia cardíaca en cuestión de minutos después de ser atacados salvajemente, no muy diferente del dragón de Komodo. Pocos animales de presa buscan voluntariamente el conflicto con los pequeños voladores. Las bocas son grandes y filas con dientes pequeños y muy afilados. La cabeza calva le permite sumergirse profundamente en las canales en busca de carne tierna. Los cinodontes acorazados, tinocanisaurus, viven en manadas apretadas de hasta una docena de adultos y la misma cantidad de cachorros. Y llegan a medir cuatro pues. Son muy sociales y dependen unos de otros para la defensa de la guarida, y que la caza coordinada. La vida de la manada está dictada por una jerarquía estricta, con una matriaca a cargo y todos los demás miembros de la manada con roles claramente definidos. Las crías nacen en madrigueras poco profundas y fuertemente protegidas, excavadas debajo de los árboles o en grietas en el suelo rocoso del bosque. En buenos años de caza, varias hembras pueden tener crías y criarlas juntas, pero en épocas de escasez, la matriaca destruirá los huevos o las crías de las hembras de menor rango para reducir la competencia. Agresivo y malhumorado. Así es el corpulento malevolusaurus. Es un pelicosaurio omnívoro oportunista de las tierras altas. El cual se alimenta de carroña o roba presas vivas heridas de otros depredadores, extrae animales más pequeños de madrigueras y arranca plantas para obtener sus raíces y tubérculos. También irá tras presas. Las velas distintivas, una reliquia de la ascendencia pérmica, son una adaptación que los malevolusaurus emplean para calentarse por la mañana, aumentando sus niveles de energía para el día. Muchos están gravemente desgarrados o con cicatrices, como resultado de las batallas de dominación entre las criaturas ferozmente territoriales. Malevolusaurus pone sus huevos en raspaduras en las laderas más soleadas donde se calentarán naturalmente. La mayor amenaza para las crías recién nacidas proviene de su propia especie, el 80% son devoradas. Este canibalismo es extrañamente un control efectivo de la población, ya que poco más se los come. El monstruutalpus es un forraje terrestre de la selva profunda. Llamado monstruutalpus. Por su talento para excavar. Monstruutalpus tiene fuertes extremidades anteriores para excavar los tubérculos, raíces y hongos sobre los que vive. El fuerte sentido del olfato de la bestia lo lleva a la ubicación de elementos selectos enterrados varios pies bajo tierra. Dientes planos en forma de espátula cortan y rebanan raíces gruesas mientras que, más atrás en la boca, molares anchos y aplastantes, impulsados por enormes músculos de la mandíbula, convierten incluso la materia más dura en pulpa y trituración. El resplandeciente depredador gladiodón. Con sus rayas ardientes, crecimientos dorsales parecidos a plumas y largos dientes de sable. Es un elegante gorgonóxido. El cual se alimenta de herbívoros, incluidos bifurcatops y charitopses, pero se especializa en capturar otros depredadores, de su nivel como el malevolusaurus. Un gladiodón se abalanza sobre su presa y le inflige heridas mortales con sus colmillos en forma de cimitarra. Al soltar a la víctima, seguirá a la presa mientras se aleja tambaleándose hasta que la sangre lo supera. Su magnífico esquema de colores juega un papel importante en los elaborados rituales de cortejo de gladiodón. En la temporada de reproducción. Los machos se exhiben para atraer a sus parejas, mientras que las hembras deambulan entre ellas, eligiendo las que más las impresionan. Y finalmente el depredador que puede rivalizar con el Venatosaurus. Carver. Carnívoros terápsidos de complexión fuerte que merodean por el suelo de la jungla y bajan las ramas, los talladores son cazadores ágiles con una destreza que iguala su gran fuerza. Aunque los días y las noches difieren poco en los rincones más profundos de la jungla, donde la luz del sol rara vez penetra, Carver son en su mayoría depredadores nocturnos. Su vista es aguda y su oído y sentido del olfato aún más agudos, pero su verdadera ventaja en la caza es un órgano especializado en detección de calor ubicado en el hocico. Esta notable adaptación expone presas ocultas por su firma térmica. Aprovechando casi todo lo que se cruza en su camino mientras merodean en la oscuridad, las poderosas mandíbulas de Carver pueden infligir heridas salvajes. Incluso pueden derribar animales de presa tan grandes como un Diablosaurus juvenil o un Asperdorsus. Los Carvers son protectores con sus presas, a menudo arrastrándolas varias millas a través de la jungla hasta una posición defendible antes de cenar. Un par de Carvers pueden pasar varios días consumiendo un cadáver, dormitando y comiendo a un ritmo pausado, hasta que no quede nada. Todo se come. Sus poderosas mandíbulas pueden triturar huesos, dejando poco para los carroñeros que esperan pacientemente los restos. Eso fue todo por hoy. Veremos más próximamente de la fauna de King Kong 2005. King Kong.